Yo quiero, la verdad, este, brindarte un aplauso, porque esto que estamos viendo es ejemplar para todos, para todos. Bienvenido Rubén, gracias por atendernos. Viral, todo el mundo ve el video, todo el mundo lo apoya, todo el mundo lo aplaude, pero más que nada creo que es algo para seguir, para tomarlo como un ejemplo, como un ejemplo de vida. Hoy en día es un gusto saludarte y agradecerte por tu ritmo, por tu entusiasmo y por tu fuerza. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pablo. ¿Qué tal? Pablo, ¿qué tal ese pasito? A ver, a ver, a ver, ahí está, ya lo vemos, ya lo vemos bien. ¡Qué bárbaro! Oiga, pero ustedes tienen que ensayar más, le cuento, porque les está dando de baja, les está dando de baja. No, no, me está dando de baja, Jesús. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cacalla! Estamos con Rubén y el grupo de este... ¡Qué lindo! Imagínense, el Tinku... Se los ve muy bien, se los ve muy bien a todos, excelente. Ahí está, ahí está, estamos con Rubén. Rubén, estamos en diesta tal vez de Levántate Bolivia, un gusto tenerte acá, y felicidades por ese esfuerzo que le pones en el baile del Tinku. Estamos en diesta. Estamos en diesta, muy buenos días a todos, Bolivia entera. Saludos a todos ustedes vivientes, ¿no? Rubén, bienvenido, te saluda Pablo Llano. ¡Qué gusto conocerte, qué gusto estar en contacto contigo! Y qué gusto que me transmitas toda esa energía, todo ese ritmo. La verdad que el país entero está bailando contigo. ¡Felicidades! Todo, todo bien aquí. Muchísimas gracias, igualmente, saludos a la distancia, hermano. Aquí un poco, con el frío, con el pablo más, calentándonos con el 5, que es nuestro Solcori. Bueno, esto, bueno, tú lo vives, lo vives en el alma, lo vives en el corazón, lo vives en la mente, y lo transmites a través del cuerpo. La verdad que, ¿hace cuánto tiempo que perteneces, que eres miembro del bloque? Contanos un poquito de la historia de todo esto. Mira que, esto va a ser mi primer año que estoy participando, ¿no? En este bloque que es Salos de Machado, pues yo creo que más antes, estuve más antes en otras fraternidades, más como ensaya afro en la facultad, también estaba como bailando fútbol en la universitaria, también en los caporales bailando en la universitaria aquí mismo también. La verdad que tenía mucha antes de viajar a otro lado, de aprender más de otra cultura, pero, a varias complicaciones del público económico, entonces, vas a ver, complica la vida. Ahora, dime una cosa, ¿tú pensaste en algún momento que iba a ser tan, tan apoyado tu video? Porque, te habrán comentado, si tú no has ingresado, me imagino que sí, es increíble la cantidad de gente que te sigue. Mira que, la verdad, la primera vez que me apoyaba, estoy impresionado y agradecido con todo corazón que esa página que ha subido, y bueno, a todo ha llegado eso, ¿no? Y es más que todo, estamos sensibilizando con la sociedad también, y la verdad, me siento orgulloso de estar en este bloque, también en el personal, y también demostrando a las personas con la discapacidad que ya podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Exactamente, y de paso, a través tuyo, agradecer al bloque Saros de Macha y Huachacaya por permitirte una cosa así. Están dando un gran ejemplo. Hoy en día todavía es algo como que excepcional, ¿no?, que se dé lugar a la gente que tiene este tipo de dificultades. Pero ojalá que muy pronto, y yo creo que debe ser tu deseo también, Rubén, sea algo normal, ¿no?, tener gente que, aunque posea una discapacidad, participe, ¿no? Sí, ya estábamos incentivando, ¿no?, aquí mismo la gente. Aquí, además, acá en Potosí tenemos una organización que se llama Vida Empresa y Libertad, que personas luchamos así para resolver mis discapacidades, sacando las cargas que están haciendo, nos estamos luchando por inclusión, ¿no?, en la sociedad, y con todo eso, también ahí están animadas a bailar, todo eso, y aquí hemos participado en otras actividades, ¿no?, hemos bailado en carnavales, todo, y hemos sido ganadores. La verdad, estamos sobreviviendo en todo esto y tenemos muchas ansias de salir más adelante, hermano. Te prometo que me dan ganas de bailar, pero después, cuando cerremos esto, algo más que quiero que me cuentes. Tú estudias en qué otras actividades tienes paralelamente a, obviamente, pertenecer al bloque. Mira, más que todo, me dedico al estudio, ¿no?, al estudio también, así, humildemente, apoyar a la gente, siempre con el amor, tal vez, no trabajando en ese aspecto, y a pesar que tengo esas limitaciones, tal vez no son limitaciones, pero es una discapacidad, y trabajando, ¿no?, más me dedico al estudio que algo más un poco de música, y por ese motivo yo entiendo el folclore, ¿no?, entonces, ahí estamos luchando. En realidad, el folclore, el baile, el ritmo, la música, se ha convertido ya en tu vida, ¿no?, en parte de tu vida. El folclore, sí, el folclore, sí, estoy entendiendo por eso, así que todo, me encantaría viajar a todos lados y demostrar que uno puede y que un potosino también, yo soy potosino fino y como dicen, filipino, ¿no?, me siento orgulloso de ser potosino y presentando también en el departamento con la primera vez, tal vez, alguna, en la historia, ¿no?, bailando así folclore, que en las entradas grandes, que digamos, ¿no? No, y además ustedes ya nos han demostrado, ¿no?, lo que tiene en su lugar el potosino cuando quiere, ¿no?, no se deja, y eso es importante, y a través tuyo estamos viendo también una gran lección de vida, eso es lo que nos entusiasma a todos, es una gran lección de vida la que nos está dando muchos que a veces no tenemos la voluntad de levantarnos para ir a trabajar, y, ay, tengo flojera, que no sé qué, miren esto, esta es una gran lección de vida. ¿Cuándo te vienes por La Paz? ¿Tienes planes de visitar La Paz u otras ciudades? Me encantaría, yo creo que ya vamos a comenzar cuando, más o menos, cuando haya entradas grandes, ¿no?, de cómo, o sea, Orcopiña, en Cochabamba, en Oruro, de Carnaval, de Ablada, pues ya me encantaría bailar, y en La Paz, gran poder, me bailarían, estar viendo ya qué fraternidades mejor, entonces me encantaría bailar, ¿no?, de las grandes fraternidades. Bueno, por supuesto que te vamos a esperar, queremos agradecerte estos minutos, por supuesto a nuestros compañeros en Potosí, que han hecho un gran trabajo con este contacto, y ahora sí, pongámonos a bailar todos, porque yo creo que este es el momento de demostrar que realmente la voluntad, el amor, en este caso por el folclore, por la música, y fuerza de voluntad, pueden con cualquier cosa, contra cualquier limitación. Muchas gracias, Rubén, te mandamos un gran cariño desde Levántate, Bolivia. Ya, bueno, vamos a hacerlo aquí, y, bueno, un abrazo a la distancia, hermano, y saludos a toda Bolivia. Eso, fuerza, ese aplauso para ustedes, bailemos, bailemos todos, vamos, con ustedes cuatro. Pablo, si me escuchaste, van a hacer una demostración de los pasos del cinco. Eso, vamos, vamos, Priscilo, vamos, arriba. A ver, venga, 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 el que sabe bailar, el que sabe bailar, Uber, ven. Venga, pues, Uber, venga, el señor, nos venga, el señor. Bien, ¿qué es doctors? Abriento, quiero ser la dijo copos. A ver, a ver, pasito. Satisfrata. ¿Qué pasa? Está peor que nosotros. Adiós, mujer. Mientras mi cuerpo siga conmigo, quiero ser la dijo. Greto. ¿Venga,يد?" ¡Ey!